Continuando con nuestro proyecto pingüino, ya hemos instalado el software necesario para poder funcionar, hemos instalado los drivers, ya llega el momento de hacer nuestro primer programa. Para esto nos descargamos como dije anteriormente el pingüino beta 905 para Windows y ejecutamos el archivo pingüino beta que nos va a abrir nuestro ID en donde vamos a programar. La otra ventana lo minimizan, es una ventana que también se abre. Ahora sí, vamos a programar, lo primero es crear un nuevo archivo, New File, y vamos a hacer el ejemplo que viene en la página de pingüino, que es encender un LED, que parpadea un LED cada determinado tiempo. Para esto vamos a la página, acá por ejemplo tenemos los materiales, necesitamos un LED y necesitamos una resistencia de 470 ohmios para que limite el voltaje hacia LED, ya que si no podemos quemar nuestro LED. Aquí está el circuito, como debe ir conectado, y también está en el esquema en nuestro pingüino, en nuestra placa también, en qué pines va a ir conectado el LED y la resistencia. Y acá nos muestra también nuestro código, el código que lo que hace es encender un LED y apagarlo cada medio segundo o cada 500 milisegundos. Una vez creado nuestro archivo New File, podemos colocar comentarios con dos barras. Recuerden que esta sintaxis es la misma que se utiliza en Arduino y estas están utilizando también o heredan parte de lo que es el lenguaje C de la librería, de sus librerías que nos van a permitir programar de una forma muy sencilla y fácil. Bueno, vamos a colocar por ejemplo aquí encender LED. Ejemplo 1. Los comentarios, como sabrás, no son ejecutados por el compilador, solamente nos sirven a nosotros los programadores como una guía para identificar qué es lo que hace nuestro programa. Lo siguiente va a ser definir nuestro microcontrolador. Colocamos define pic 18F2550. Si estás usando el otro pic, tendrás que colocar el pic. En este caso, como vemos en el ejemplo, está utilizando el pic 18F2550. El siguiente paso va a ser definir la configuración de los pines. Para esto escribimos la función BoySetup. Con BoySetup vamos a definir qué pines en qué función van a actuar, si van a ser de entrada, de salida o alguna función específica. Para esto usamos la función PinMode y colocamos aquí adentro el pin a la que nosotros queremos utilizar dentro de nuestro controlador. Para esto vamos a dirigirnos también en pingüino en el diagrama del circuito que teníamos al principio. Vamos a ver que todos los pines tienen una denominación. Por ejemplo, UserIO01234567. En este otro lado tenemos 8 y 9. El 8 y 9 son utilizados para la comunicación serial, para poder interactuar con otros dispositivos o con la PC también. Entonces, en pingüinos se denominan de esta forma, IO1, IO0, como dijimos, hasta el IO17, que son todos los pines que podemos utilizar para utilizar distintas aplicaciones. En nuestro caso vamos a utilizar el puerto número 0, que es proveniente del pin número 21 de nuestro pic. Entonces, para esto vamos a seguir programando. Aquí coloco el pin que yo deseo utilizar. Entonces vamos a utilizar el 0, ponemos coma y este pin va a ser un pin de salida digital. Vamos a hacer que el led se encienda. Entonces vamos a configurar este pin como una salida. Y escribimos salida en inglés, que es output, punto y coma. Cada sentencia separamos con punto y coma. Entonces vamos a la otra función, que es la función ya propia del programa, que es el void loop, el cual hace un loop, un bucle infinito durante todo nuestro programa. Y aquí adentro vamos a colocar una función que lo que hace es escribir una salida lógica, ya sea en estado alto o en estado bajo. Digital, digital write, que es lo que va a hacer escribir en el puerto digital, en este caso el puerto 0. Y cuál es el estado que vamos a activar. Como queremos encender el led, necesariamente tenemos que colocar high, que lo que hace es colocar el pin número 0 en 1. El pin 1 va a convertirse en 5 voltios de salida, suficientes para encender el led. Ok, llega a este punto, se enciende el led. Vamos a utilizar una función de retardo de tiempo, delay, y aquí establecemos el tiempo que va a transcurrir desde ejecutarse esta sentencia a la siguiente sentencia. Este delay utiliza lo que son los milisegundos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, unos 500 milisegundos como en el ejemplo. Después vamos a cambiar este valor y vamos a ver qué sucede con nuestro led. Punto y coma, va a transcurrir entonces medio segundo. De medio segundo vamos a escribir nuevamente el puerto, el 0, donde se encuentra el led. Y ponemos a un estado lógico low, que va a hacer que el estado del pin sea 0. Y al ser 0 no va a haber energía positiva de 5 voltios, sino que va a estar apagado. Con high encendemos y con low apagamos. Luego pasa otro determinado tiempo, 500 milisegundos. Y al pasar, este loop actúa como un while, más o menos, va a ingresar al loop, va a escribir, va a hacer que el led se encienda, que el pin número 0 se encienda. Va a pasar 500 milisegundos y va a hacer que el pin nuevamente se apague. Y va a pasar otros 500 milisegundos y va a volver el loop, nuevamente se va a prender, nuevamente se pasa un tiempo, se apaga. Y así un ciclo infinito. Ya este es nuestro programa básico, que vendría a ser el equivalente al Hola Mundo. El siguiente paso que vamos a hacer es compilar nuestro programa. Para esto hacemos clic aquí en Compile. Al compilar el programa lo que hace es revisar todos los posibles errores y crear nuestro archivo hexadecimal, que va a poder ser cargado a nuestro pingüino. El siguiente paso es hacer un upload. Vamos a hacer un upload al pingüino. Entonces hacemos clic en esta flecha. Y se nos abre una ventana, que es Vasco Bootloader, el que va a hacer el cargado a nuestro PIC a través de la interfaz USB. Todo está perfecto. Microchip. Si es la primera vez que vas a hacer el programa, si es tu primera vez que estás grabando, solamente haces clic en Write, en la opción Write, y con esto ya debería funcionar. Pero, si ya habías grabado previamente otro programa a tu PIC, como es mi caso, yo ya hace rato para probar el PIC lo tuve que cargar un programa. Si ya cargaste, como es mi caso, o sea, si por decir ya hiciste el Hola Mundo, lo que tienes que hacer para cargar un nuevo programa es presionar el botón de Reset. Vamos a apretar el botón de Reset y a continuación Write. Ok, acá me dice PIC Found, que encontró el PIC y que el archivo hexadecimal fue subido correctamente al PIC. Ahora voy a hacer la conexión física en este PIC para que podamos ver cómo conectar los pines. Ok, bueno, ahora sí vamos a conectar los pines. Bueno, acá tengo mi placa que habíamos armado. Y bueno, lo puse un pequeño papel con los números de los pines. Esto lo podemos consultar también en el circuito. Aquí está numerado. Bueno, sería bueno estamparlo directamente en la placa, ¿no? Sería bueno a través de serigrafía tú puedes colocar el número de los pines a todos los conectores. Yo lo puse de forma manual y artesanal, como siempre, la numeración de todos los pines. Bueno, dijimos que en nuestro programa vamos a utilizar el pin número 0. Bueno, acá ya tengo mi proto también funcionando. Tengo un LED RGB que coloqué, pero solo voy a usar un LED nada más. Entonces, acá tengo negativo. El negativo del LED es el GND. Eso lo vamos a conectar al GND de nuestra placa, que está acá al lado del pin número 9. Lo conectamos ahí. Y el positivo va a ir al pin número 0, que es donde habíamos colocado para que parpague nuestro LED. Ok, ahí está totalmente ya colocado. El siguiente paso es apretar nuestro botón Start o Run, que es este botón que está al lado del LED, el cual va a permitir ejecutar el programa de forma manual. Entonces voy a presionar. Ok. Como pueden ver, el LED está parpadeando cada medio segundo o cada 500 milisegundos, como pusimos en el programa. Esta placa es un poco manual en el sentido de ejecutar las aplicaciones y resetear. Pero hay otro diseño que también voy a poner el circuito en la página para que puedas ver, para que directamente la placa se auto ejecute. Esto también es posible hacerlo simplemente jumpiando estos dos pines que están a este costado. Podemos hacerlo. Ahora, para cargar un nuevo programa, lo que vamos a hacer es, como dije, presionamos una vez el botón Reset. Al presionar el botón Reset en nuestra computadora, cargamos nuevamente con el programa. Cada vez que vamos a agregar un nuevo programa a nuestro PIC, siempre tenemos que apretar el botón de Reset, el cual va a hacer que el Bootloader se cargue y vuelva a grabar un nuevo programa en la memoria del PIC. Vamos a hacer que nuestro LED parpadee más rápido. Vamos a ver cómo hacerlo. Ok, como ya vimos en la imagen también, cómo nuestro LED empieza a parpadear cada medio segundo. Vamos a hacer que este parpadeo sea mucho más rápido. Para esto, vamos a cerrar esto, nuestro Vasco Bootloader, y vamos a modificar nuestro código. Recuerden que está a 500 milisegundos. Voy a ponerlo a 100 milisegundos, que es una velocidad bastante rápida. Podemos poner menos incluso. Una vez hecho el cambio, vamos a compilar. Siempre no se olviden de compilar. Y luego vamos a subir a nuestro pingüino. Recuerden que para poder subir al pingüino, primero debemos presionar el botón Reset en la placa del pingüino. Bueno, presionamos el botón Reset y luego presionamos acá en el programa en Write. Ok, voy a presionar. Exactamente, ya está. PIC Found significa que encontró al pingüino y que subió correctamente el archivo hexadecimal. Ahora vamos a verlo en la cámara, cómo resultó nuestro cambio que hicimos. Bueno, ahora ya las conexiones las mantenemos como estaban. No las vamos a modificar porque está bien. Ahora está detenido el programa. Recuerden que para iniciar el programa debemos presionar el botón Start o Run, que está aquí al lado del LED. Entonces lo presiono. Y el programa empieza a ejecutarse normalmente. Como pueden ver, el LED está parpadeando mucho más rápido que hace rato. Entonces podemos hacer un montón de proyectos con pingüino que la verdad lo que yo veo se defiende. Se defiende bastante. Obviamente no es lo mismo que un Arduino, pero funciona para la mayoría de las aplicaciones. Y su programa IDE que manejamos soporta todo el lenguaje Arduino, incluyendo algunas librerías también está funcionando. Aunque aún hay problemas porque todavía este proyecto está en fase beta. Requiere todavía algunas mejoras, requieren muchas cosas todavía. Pero de momento es más que suficiente para podernos iniciar en el mundo ya de la electrónica, de poder crear crossas y de fusionar la programación con la electrónica y también la robótica. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo del fading o el efecto de desvanecimiento. Esto utilizando los puertos PWM que nos van a servir también para modificar e incluso para controlar servomotores y otras situaciones. Vamos a hacerlo también con el LED para ver qué efectos se generan.